Bueno, Martín y Jessica Ahí le tendrías que haber puesto 20 Martín, tenés que poner 7 Vamos Martín, sí Ok, tiempo Dale, que podés Bien, palmas sobre el mundo ¿Te molestan las palmas, Palermo? No, dale, vamos Genial, te hacemos como la cancha Dos, y nada A ver El loco, palo Nada, nada, no hay nada Martín, Palermo No, por Dios Por favor ¿Cómo puede ser? Y Jessica es goleador Es lujo, eh Bueno, no importa Excelente No, ya perdió Perdió a los cuchillos Sí, son muchas Perdió a los cuchillos Sí, son muchas Allí va Palermo Salva Calero Perdió a los cuchillos